El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no lograron su propósito quienes pensaron que nos iban a desestabilizar en el tema del abasto de combustible, pues gracias al apoyo de la población, los gobiernos estatales y municipales y de las dependencias federales, ya se estabilizó el suministro, pasamos momentos difíciles, una semana con desabasto, hubo sabotaje, pero ya hay combustible. La gente se portó muy bien, nos respaldó, expresó al dar a conocer avances sobre el plan contra el robo de combustibles, donde aseveró que pese al sabotaje y las resistencias, se estabilizó el abasto de las gasolinas en el país, lo hicimos de manera conjunta, en su conferencia de prensa matutina el mandatario federal indicó que si bien el robo de combustible continúa en algunos puntos del país, este ilícito se logró disminuir y, si seguimos como vamos podemos ahorrar cerca de 50 mil millones de pesos, lo que permitirá tener finanzas públicas sanas, no aumentar impuestos, así como financiar programas para el desarrollo y creación de empleos.